Música Nuevo bloque del programa y bueno, llegó el momento del ecosistema de nuestro planeta Tierra y por eso queremos tener las versiones desde personalidades que son influencers y por supuesto no puede estar ajena la primera decisión, que es la decisión política por eso le damos la bienvenida al senador del departamento Iriondo, Hugo Raceto Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás vos? Un placer Bueno, yo decía que no se puede empezar a repensar una nueva humanidad y sociedad si no repensamos qué estamos haciendo con nuestra casa principal, con nuestro planeta Tierra y sin duda que las decisiones políticas son trascendentales, importantes a la hora de empezar a ejecutar y hacer caso y obedecer no sé, ¿qué pensás al respecto? ¿cómo están trabajando? sé que presentaste nuevos proyectos y bueno, esto me parece genial porque desde ahí se comienza, ¿no? Sí, siempre tengo una concepción de que el mundo está siendo formateado por nuevos valores no solamente occidente, sino creo que ya la globalización nos ha unido mucho y esos nuevos valores son, desde mi perspectiva, el feminismo, el tecnologismo yo les llamo, les pongo eso, los bautizo así, ¿no? el feminismo, lo digo más por la palabra tecnologismo el feminismo, el tecnologismo y justamente el medioambientalismo lo que sí me parece que vos decís cuando vos decías que es premisa fundamental, la herramienta política a mí me parece que la herramienta política ha sido superada por la sociedad civil en todos los aspectos modernos porque el Estado fue formateado para otro momento de la historia hoy por hoy la gente hace más allá del Estado eso es cierto no espera que el Estado resuelva porque de hecho resuelve poco o nada y resuelve mucho mal en esta parte del mundo pero necesitamos la resolución claro, pero el Estado se hace cargo de la resolución especialmente de estos tres temas, el feminismo, el medioambientalismo lo ejecuta con sus propias manos, a su propio riesgo y no aguarda que el Estado tome decisiones que por ahí no las toma o no tiene capacidad para tomarlas así es como surgen todas estas agrupaciones que se dedican a o se preocupan y ocupan de la limpieza del arroyo de la limpieza del río, la protección del arbolado público las protectoras de animales en cada localidad grupos defensores de especies autóctonas, vegetales o animales es toda una nueva concepción de cómo organizar la sociedad horizontal antes la sociedad era vertical el hijo le hacía caso al padre el alumno al maestro el paciente al médico el ciudadano al líder el ciudadano al comisario hoy el padre dice algo el hijo lo cuestiona el médico dice algo vos en vez de comprar la medicación vas y constatas en internet a ver qué te dijo el médico si te lo dijo, si no te lo dijo si hay alguna medicina natural que la reemplaza que se le pueda poner a la par ni hablar el maestro que le dice algo al alumno y vienen los padres y cuestionan al maestro ni hablamos la policía que en la sociedad está altamente cuestionada ni hablemos los liderazgos ya no existe más Perón y Digoyen entonces se pasó una sociedad vertical en el que el de arriba hablaba y el de abajo obedecía a una sociedad horizontal en el que todos somos iguales la palabra vale por igual de todas las personas y especialmente en estas nuevas temáticas en estos nuevos valores a través de los cuales se formatea el mundo especialmente el feminismo y el medioambientalismo se ve mucho la paridad la horizontalidad de la nueva sociedad la gente se agrupa se reúne un día y va a limpiar el arroyo se agrupa otro día y va a limpiar el río se agrupa para proteger las mascotas los animales de nuestra ciudad de nuestros pueblos no hay presidente no hay burocracia no hay libro de actos no hay horario de reuniones nos reunimos tomamos unos mates y hacemos esa es la horizontalidad y es la nueva forma que tiene que comprender el Estado porque es la nueva manera a través de la cual se relaciona la gente y la gente resuelve las cosas es que tampoco hay que esperar todo el Estado lo importante es tener esto autogestión y saber qué es lo que quiero y formar parte de pero si necesitamos un Estado que lo contenga que lo haga ley y tener leyes que nos permitan poder vivir y convivir en una sociedad más justa de todos los aspectos esto es verdad la mujer por suerte ha tenido y tiene hoy un rol fundamental y otra mirada porque no es ni mejor ni peor es otra mirada la juventud yo veo que usted rodea también de mucha gente joven y es importante tener su mirada porque tienen esto una mirada más horizontal más abarcativa más permisiva con menos juicios y bueno y eso es importante y a la hora de cuidar en dónde estamos y en qué se defiende creo que es importante escuchar todas las versiones la palabra que vos dijiste autogestión me parece que es muy clave en esta situación decía como la ciudadanía empieza a comprender cuáles son los problemas graves que tenemos en la sociedad el medioambientalismo preservar nuestros ecosistemas en nuestro planeta y los autogestiona los autogestiona obviamente lo que vos decís también en una realidad no se puede hacer eso sin el Estado es decir el Estado tiene que proveer las herramientas legislativas y acá puedo pasar un pequeño aviso de cuáles son las que vengo trabajando es que eso quiero examinarlo claro que sí porque me parece genial bueno interesante porque creo que se tienen que hacer eco porque tenemos que funcionar a la par mira un día fui me invitaron a Lucio López al río y la gente estaba limpiando el río en una movida que se llama más río menos basura después vinieron los amigos del arroyo del arroyo de cañada de goma después me invitaron en Oliveros de gente que estaba hermoseando y pintando los bancos de nadie ahí al lado en la barranca del río entonces esos fueron como los ingredientes principales que me llevaron a redactar un proyecto de ley que es auténticamente mío no sé si existe en Argentina o en otra parte del mundo que es el siguiente esa gente trabaja a riesgo propio y no está ni reconocida ni legitimada por el Estado están legitimados por su bondad por su trabajo por sus objetivos por su altruismo por su trabajo todos los días pero que puede hacer el Estado puede hacer el Estado algo por ellos siempre y cuando ellos quieran o lo desean ¿no es cierto? bueno si puede hacer esa es la ley que redactó el proyecto de ley que redacté el proyecto de ley establece o crea las guardias ambientales es decir los amigos del arroyo hoy son un grupo de personas que trabajan de manera horizontal y que no están amparados por el Estado trabajan a título propio a riesgo propio ahora si se transforman en una guardia ambiental es una personalidad jurídica la que empieza a trabajar no son ellos a título personal y además la guardia ambiental además lo que prevé la ley es agregarle algunas potestades como por ejemplo entregarle a las guardias ambientales el poder de policía que tienen que poseen todas las leyes ambientales provinciales y nacionales entonces no es lo mismo trabajar a título propio a riesgo propio que trabajar desde una guardia ambiental de una persona jurídica nueva que tiene un paraguas administrativo que los protege no es burocracia no es burocracia pero no es como las personas jurídicas de los clubes que tenés que ir allá y pedir la subsistencia todos los años en el contador la plata el colegio de contadores no esto es una persona jurídica que crea el propio Estado no que la tenés que crear vos y que la pone a disposición tuyo a disposición de los amigos del arroyo para que la usufructúen si la quieren usufructuar si quieren seguir trabajando a título personal como una agrupación que se nuclea se reúne para ir a limpiar el arroyo para cuidar el arroyo o para incluir al arroyo como una parte arquitectónica fundamental de la ciudad de Caña de Gómez lo pueden seguir haciendo pero también todo eso también lo pueden seguir haciendo desde la guardia ambiental claro si la quieren ese continente ese líquido admiótico administrativo que los protege la ponen a su functor y si no pueden seguir trabajando es que tener esa posibilidad es muy importante la diferencia es que a través de este proyecto ley se pone una herramienta que reconoce que legitima que les da poder de policía y que los saca de una debilidad desde el punto de vista de la responsabilidad que cada uno tiene continuidad le da continuidad desde el punto de vista de que son una institución pasan a ser una institución no burocrática porque si no estamos cayendo en la sociedad anterior pero si pueden empezar a usufructurar una institución que permanece en el tiempo totalmente perfecta obviamente permanece en el tiempo siempre y cuando se cumplan con los fines no si esa en el tiempo esa institución desvía a los fines obviamente esa institución va a ser rectificada por otro decreto del propio gobernador comprendo estamos en una zona agrícola-ganadera por excelencia ¿qué pensás de esto? de los agros tóxicos y del tratamiento de los mismos yo tuve la oportunidad de hacer un programa especial te comentaba fuera de cámara sobre economía sustentable y demás estuve en el PACA proyecto agroecológico de Casilla y viendo como se pueden cultivos naturales con tóxicos naturales que no contaminan el medio ambiente pero es difícil sostenerlo la gran cantidad es decir cuando vos lo haces eso para toda la producción es más complicado o uno piensa que es más complicado mira acá tenemos que partir de una cuestión central todos los gobiernos como país si hay algo que ha quedado claro como país todos los gobiernos hemos decidido que nosotros queremos producir alimentos para 300 millones de habitantes y queremos hacer ingresar divisas para mantener nuestro país a partir de lo que vendemos eso lo venimos haciendo todos los argentinos pongámosle desde la democracia hasta ahora sin ningún cuestionamiento todos los gobiernos siguieron haciendo eso todos los gobiernos que nosotros fuimos votando seguimos haciendo eso es decir que hay una decisión de país hay una política de Estado viste que siempre se reclama que no hay política de Estado bueno acá ningún gobierno se le ocurrió decir che no siembren más hoja no hagan más esto necesitamos las divisas que ingresen al país y para eso nosotros necesitamos seguir produciendo soja vendiendo al exterior y el país funciona pongámosle para hacer una reflexión simple en la mitad más o menos por la producción agropecuaria entonces aunque esto afecte la salud claro ahí viene el drama entonces nosotros hemos ratificado permanentemente hace 40 años el rumbo de nuestro país estructuralmente hablando queremos que Argentina produzca esto para hacer ingresar divisas para que el país funcione ahora desde la legislatura se pueden hacer leyes para afianzar esa decisión del país o para debilitar esa decisión del país a mí me parece que hay que hacer leyes para afianzar esa decisión del país ahora bien esa decisión del país con las leyes también van podrían ir en contra o van en contra si lo afianzas desmedidamente en contra de otros valores que son la salud y el medio ambiente desde mi perspectiva se puede hacer se puede ratificar un país que tenga ese rumbo con leyes que apoyen ese modelo pero no en 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 hay que hacer hay que buscar las herramientas legislativas para una sociedad amigable claro tiene una decisión tomada el país si la tiene tomada bueno generemos la herramienta para para proteger esa decisión tomada pero también para proteger otros valores que si no sería que si no es solo esta dinámica esta inercia solo desatada y a todo o nada va en desmedro naturalmente de la salud y que vaya apareciendo de a poco o como se pueda esta nueva forma de sembrados de cultivos de fumigación y que se vaya viendo porque las economías también se pueden sostener y la verdad que hice una nota muy interesante y nos explicaban ingenieros agrónomos y distintos factores y profesionales como se podía sostener claro hay que empezar de a poco y hay que ir probando mientras se sostiene esta otra economía hay que regular la aplicación de agrotóxicos para este modelo de país sin ir en desmedro de la salud del medio ambiente en el mientras tanto hay que ir afianzando empujando propagando apoyando toda una producción más sustentable desde otro punto de vista que sea sustentable desde el punto de vista digamos del medioambientalismo o lo que vos estás diciendo sin agrotóxicos o con luchas naturales para las malezas de los insectos en este momento estamos involucrados en la tarea de ver si podemos tener una nueva ley a nivel provincial que una ley legitimada o como que sea una ley nueva que nace con legitimidad de origen digamos para que sacara a la sociedad la conflictividad que tenemos nosotros tenemos una cantidad de ordenanzas fallos judiciales proyectos de ley una ley legitimada bueno invitando a todos los actores convocando formalmente a todos los actores de la legislatura diputados y senadores tal vez podamos alumbrar una nueva ley para fin de año para tener entre todos los santafesinos una nueva ley que nos baje un poco el nivel de conflictividad y nos dé calma y certeza hacia el futuro y para la convivencia y por otro lado el Estado tiene que estar presente para apoyar estas economías alternativas en formas nuevas o no tan nuevas porque son lejanas en la historia de la humanidad de producción para brindar herramientas a la producción del pecuario para hacer posible este tipo de producciones pero también a gran escala porque el modelo del país lo que necesita es la producción a gran escala porque vive de eso exactamente si no cuidamos la economía ley de humedales bueno son las leyes que necesitamos en nuestra provincia digo en nuestra provincia pero ya eso excede a nuestra provincia de Santa Fe porque los humedales son un reservorio que hacen la sustentabilidad no solamente en nuestra provincia en nuestras localidades en nuestras ciudades sino que por el impacto que tienen a nivel nacional necesitamos tener siempre leyes que nos protejan porque son aparte elementos esenciales para el desarrollo sustentable de nuestro propio futuro medioambiental así que son son proyectos son leyes que necesitamos sí o sí tenerlas bien consolidadas que bueno que te involucres desde el lado de la senaduría y en forma personal que haces desde tus días cotidianos de si yo colaboro de esta manera en mis actos cotidianos y soy una persona que por ejemplo está yendo más para el lado del veganismo por ejemplo estoy tratando de consumir menos menos carne la llegó siempre yo me crié entre las vacas y siempre fue como una cosa que me mortificó digamos matarlas para comerlas para mandarlas al frigorífico de cuando era chiquitito así y ahora esto de la pandemia me ha dado tiempo cuando estuve ahí encerrado en la oficina de empezar a comprender el tema de la alimentación entonces empecé a inclinarme para el lado del veganismo a partir de la de la salud es decir bueno he leído algunos libros he entrevistado a partir de la pandemia bueno yo soy presidente del comité departamental hemos entrevistado especialistas entrevistamos un nutricionista un bioquímico que es nutricionista que nos empezó a explicar cómo uno puede tener unas buenas defensas solamente con la alimentación para el COVID eso es lo fundamental que es muy simple decir vos comés tomate zanahoria pimienta no es una cosa que no está en el planeta tierra entonces eso me llevó a interesarme tomé unas clases con él él me dio una biografía unos libros los leí y bueno cuando vos tomás esa clase y lees esos libros decís bueno no se puede comer más proteínas animales porque te hace mal a la salud es decir todas las enfermedades degenerativas que son todas las enfermedades que escuchamos todos los días el cáncer la atrosis la artritis las enfermedades coronarias todo eso que escuchamos todos los días mayormente se producen a partir de comer muchas proteínas animales cuando digo proteínas animales no solamente digo carne carne huevo leche queso entonces eso me llevó a explorar todo un sistema nuevo de alimentación y ahí obviamente me viene muy bien para el dilema moral mío que el sacrificio animal para comerlos así que por ahí puedo mirá vos vos yo te veo rejuvenecido debe ser la alimentación Hugo es que si después se traslada yo lo estudié mucho con el Ayurveda que es la medicina de la India Milenari que justamente hace esto el equilibrio entre la mente cuerpo y alma y la alimentación es la base fundamental y el compromiso el compromiso por todos los seres vivos muchísimas gracias por estar en este bloque un placer como siempre muy amable a disposición muchas gracias seguimos con más versión